Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria, tomate y zanahoria, REBOOT Episodio 19, INFINITO Damos asco porque somos REBOOT de REBOOT de REBOOT Ya sé, hagamos otro REBOOT Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ups, destruí el universo Clásico de Tomate Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil